¡El cocodrilo! ¡Esto es un ritual que se hace parejar! ¡Gracias Santi! ¡Hola a todos! Yo soy Coco Cicé, un cocodrilo muy curioso. Te cuento y te enseño, yo soy tu amigo. Pero no vengo solo, también vengo con mis amiguitos. Y ellos son el perro Dinamita, que se los presenté el sábado pasado. La señorita Gallicienta, Lobotote, Chiqui Pollito y Mr. Grillo. Hoy presentaré a Lobotote. Es medio gruñón, pero él en el fondo es muy bueno. Bueno, ahora les comentaré a ustedes curiosidades que traigo para el día de hoy. Hoy le hablaré de las curiosidades del pulpo. Los pulpos son unos animales realmente sorprendentes y llenos de curiosidades. Les preguntaré a mi amigo Lobotote si él conoce algo de los pulpos. ¡Lobotote! ¿Qué? Venga un ratito para acá, Lobotote, que le voy a presentar a nuestros amiguitos del programa. Allá voy, corriendo y saltando, saltando y corriendo. ¡Tranquilo! Tranquilo, no te me tropieces ni te caigas. ¡Hola! ¡Hola, Coco! ¡Hola, amiguitos! Yo soy Lobotote y soy un lobo muy feliz. Así me gusta, Lobotote. Le pregunto, ¿usted es curioso? Sí, muy curioso y estudioso. Un aplauso para Lobotote. ¿Qué sabes de los pulpos? ¿Sabes qué, Coco? Tiene ocho tentáculos, que en realidad son seis brazos y dos piernas. Por eso comen a dos manos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste! Un pulpo puede sobrevivir largas temporadas comiéndose sus propios tentáculos, que luego le volverán a crecer. Por eso no hay que chuparse los dedos. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chiste! Algo muy curioso es que tienen pupila rectangular. ¡Para verte mejor! ¡Ja, ja, ja! ¡No, Lobo! ¡Un chiste! ¡Lobotote, ¿sabes qué? ¡Oh, me asusté! ¡Qué coco! Los pulpos tienen tres corazones y su sangre es color azul. ¡Todo un príncipe enamorado! ¡Ja, ja, ja! Aparte, los pulpos son bastante inteligentes. Tienen memoria de largo y corto plazo. ¡Qué memorioso, ¿no? ¡Y sabes qué! Las hembras pueden poner hasta 180 mil huevos. ¡En tan solo dos semanas! Y durante tres meses, la madre cuidará sin cesar de sus futuros hijos de los predadores. O sea, todos aquellos que le quieran hacer daño. Ella no los abandonará ni por un segundo de la cueva. Ni siquiera para alimentarse. Ella los mantendrá a los huevos bien limpitos de suciedades y de vegetación. Al cabo de este tiempo, los pequeños pulpitos nacerán y su madre, muy cansada, lamentablemente morirá. ¡Oh, cuánto amor! ¡Es así, amigos! El amor de una madre es único. Dan hasta la vida por sus hijos. Perdón, perdón, perdón. Yo ya vengo. Me voy corriendo a darle un beso y un abrazo a mi mamá. ¡Tienes razón, lobotote! Yo también me voy corriendo a darle un beso a mi mamá. Y vos también, amiguito. Corré a darle un beso grandote a tu mamá. Vos también, Santi. Y chau, chau, chau. Hasta la próxima. ¡Chau, amigos! ¡Socorriido! ¡Socorriido!